La gente vino a sacar los turnos a la mañana como siempre a partir de las 7 y media fuimos tomando los turnos a las distintas personas y venimos castrando bien, más o menos lo que venimos haciendo todos los meses alrededor de 35, 45 animales sin ningún problema, la verdad que con mucha normalidad y por suerte la gente acompañando Bien, castraciones de perros y gatos Las castraciones son masivas de perros y gatos, machos y hembras y bueno, la única condición es traerlos en ayuna de 12 horas de sólido, no traer hembras en celo o sea, en general ya se viene haciendo hace un tiempo creo que debemos estar cerca de las 2000 castraciones así que por suerte viene todo con normalidad Dato importante y no menor porque bueno, estas intervenciones que se fueron haciendo sistemáticamente hacen que también se cree un hábito en la sociedad de castrar, ¿no? Lo importante es eso, yo creo que la gente hablando con algún amigo, compañero, conocido se fue enterando a través de los medios, diario, cable y demás se fueron enterando y de esa forma se va creando una conciencia y en definitiva se va educando a la gente en función de ser parte de tener una mascota responsablemente ¿Desde qué edad se puede castrar? A partir de los 6 meses no es necesario que tengan celos, machos y hembras y en definitiva lo que uno siempre aconseja al dueño del animal es si vas a tener una mascota y no la querés hacer reproducir castrarla tempranamente es alargarle la vida de esa forma evitamos tumores de mamas en perras de próstata y vesícula seminal en macho o sea, en definitiva le mejorás la calidad de vida en un futuro a tu mascota Es una intervención rápida, después que se hace ¿Qué recaudos hay que tener en cuenta? La cirugía es relativamente sencilla tanto en la hembra como en el macho los cuidados posteriores son mínimos se van con un antibiótico, un coagulante de acá y a los 2 días empiezan a darle un antibiótico por 4 días y normalmente son mínimos los cuidados normales y de sentido común o sea, no es nada del otro mundo ¿Cuál es el beneficio fundamental con las castraciones? El primer beneficio que es lo que persigue la municipalidad y en definitiva todos los que queremos de que la gente tenga responsablemente una mascota es que no haya animales diseminados por la vida pública y perritos abandonados y demás El otro beneficio es el que hablábamos personalmente de cada mascota porque es realmente alargarle la vida a una mascota castrarla tempranamente El gobierno de San Carlos cumple un rol fundamental, ¿no? La verdad que tengo la suerte de participar en esto y de apoyar y ayudar y también tengo la suerte de viajar y conocer otras comunidades y acá a la redonda, bastantes kilómetros a la redonda no hay quien esté haciendo lo que está haciendo la municipalidad de San Carlos Centro En San Carlos Norte hace un año más o menos que lo estamos haciendo y por ser una comunidad chica también ayuda y apoya En definitiva, entre el centro y el norte, posterior al norte y primero al centro el rol es fundamental Si no se hace de esta forma sería imposible lograr el objetivo que es que haya menos animales en la vía pública abandonados y de esa forma Bien, bueno y aprovechando la oportunidad que dan este día en las castraciones también cumplen digamos un rol fundamental en lo que es la vacunación Si, disculpa, casi ya me estaba olvidando de eso que es también importante y fundamental la municipalidad a través del ministerio de zoonosis de la provincia conseguimos gratis vacunas y de hecho también se hace gratis la vacunación a todo el animal después de ser castrado se le pone una vacuna antirrábica para tratar de prevenirlo y de esa forma gratuitamente estar el animal protegido